Muy buenas noches para todos los cibernautas que se conectan a esta hora a través de nuestra página en Facebook arroba Coron Coro Soccer Club y a través también de nuestra página en YouTube arroba Coron Coro Soccer Club. Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos denominado Hablemos de Fútbol, un espacio por supuesto en el que siempre nos acompañan importantes leyendas del fútbol profesional colombiano y en el que por supuesto estamos conversando con todos estos sueños que tenemos en común que básicamente se reúnen en la fundación Golden Steps, una fundación que está ubicada en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos y que tiene por supuesto una importante misión que es básicamente llegar a todos esos jóvenes, a todos esos niños que tienen un sueño en el deporte, que ven en el deporte una oportunidad, un proyecto de vida para salir adelante y por supuesto nosotros aquí estamos mes tras mes acompañándolos en esta transmisión de Hablemos de Fútbol y quiero acompañar a esta hora a mi compañera Catalina Osorio quien se encuentra en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Yo estoy en la ciudad de Medellín, aquí en la ciudad de Medellín son las 6 de la tarde con 10 minutos y allí en la costa oeste de los Estados Unidos son las 7 de la noche con 10 minutos. Cata, ¿cómo estás? Qué rico saludarte, qué rico volver a saber de ti después de todos estos días. ¿Cómo vas Cata? Muy bien Mauro, muchas gracias. Y quiero contarles a todos que avanzamos a pasos gigantes con los proyectos de nuestra fundación Golden Steps, una iniciativa de Coro Coro Soccer Club que tiene como objetivo ayudar, acompañar e impulsar los sueños de cientos de niños y jóvenes que no cuentan con los recursos económicos para pertenecer a un club de fútbol de calidad en el que puedan prepararse tanto física como personalmente para consolidar sus proyectos de vida. Queremos darle las gracias a los amigos de América Envíos y Vastaxas que son los patrocinadores de este Envivo y aprovecho que tenemos por aquí a Luis Carlos, el Coro Coro Pérez, quien nos cuente sobre ese trabajo que hemos venido adelantando y la materialización de esos sueños llamados Golden Steps. Luis, ¿qué hemos logrado en estos meses? ¿Qué se viene próximamente? ¿Y cómo puede seguir vinculándose las personas a este proyecto que nos ven en este momento? Bueno, sí, Cata, muy buenas tardes para usted, Mauricio, para nuestro gran invitado que próximamente lo vamos a estar presentando en unos minutos no más y para todos los cibernautas, saludarlos y de paso darle las gracias por estar aquí, por estar ahí pegados de esta imagen y poder escucharnos, poder vernos e interactuar con nosotros. Y efectivamente, Cata, en estos meses hemos venido estructurándonos, hemos venido creciendo a pasos agigantados porque queremos hacer una gala ya solo en los dos programas anteriores, lo manifestamos y realmente pues hemos ido creciendo, hemos ido estructurándonos, como dije anteriormente, hemos venido teniendo amigos, consiguiendo amigos empresarios con negocios, donde realmente pues ya nos han prometido algunas cosas para estos niños, para estos jóvenes que realmente necesitan de la ayuda para que no se queden en casa. Por ahí, Cata, te quiero informar de que la Fundación Arcángel, esta es una fundación de un gran amigo, Luis Lapeira es su nombre, nos donó hace unos días unas luces portátiles para que nosotros podamos ampliar nuestro trabajo o en la cancha donde lo hacemos, porque en el parque donde estamos no tenemos las luces normales o los postes de luz, trabajamos con luces portátiles. En este orden de vida, pues nosotros nos les medimos a lo que sea y a lo que salga. Y gracias a este amigo, este gran empresario, pues a través de su fundación, nos hizo una gran donación, por eso queremos darle las gracias por este momento. Así que seguimos avanzando, Cata. De hecho, pues dentro de muy poco estaremos haciendo esa gran gala donde ya tenemos unos cuantos invitados prometidos y seguramente este gran personaje que tendremos aquí en unos momentos nos va a decir que sí también para la gran invitación que tenemos. Excelente, Luis. Una última preguntita para ya dar paso a Mauricio, quien presentará al invitado estrella. ¿Cómo la gente nos pregunta, los empresarios nos preguntan, quiero sumarme a este proyecto, cómo hago para reservar mi espacio, para ir a la gala, quiero participar, no vivo en Miami, pero puedo viajar? ¿Dónde nos pueden contactar o dónde los pueden contestar todas estas preguntas que ellos tienen? Bueno, realmente, mira, ahora mismo estamos, lo dije anteriormente, estamos reestructurándonos y dentro de esa reestructuración está la página nuestra en la cual estamos creando una serie de elementos para que de esa forma la gente, los amigos, los allegados, los curiosos, los que tengan deseos, los que tengan ganas de ayudar a este proyecto, se puedan sumar al mismo con mucha facilidad. Yo creo que próximamente le estaremos dando a conocer a toda nuestra gente de qué forma lo pueden hacer para que así podamos recibir esa ayuda. Aquí dice, visítenos en www.coroncoro.net. Y le doy paso a mi compañero Mauricio, quien presentará a nuestro invitado. Muchas gracias, Cata. Bueno, para mí es un placer, por supuesto, estar como siempre acompañado de Luis Carlos, el Coroncoro Perea, una leyenda del fútbol profesional colombiano. Para mí siempre es un honor estar aquí con todos ustedes hoy desde Medellín, Colombia. Y por supuesto, pues les tengo hoy una gran sorpresa. Se trata de un excelente invitado. Se trata nada más y nada menos que un director técnico de nuestra selección que prácticamente dividió la historia del fútbol profesional colombiano en dos, antes y después de él. Gracias a él obtuvimos nuestra primera Copa América y gracias a él también obtuvimos nuestra primera Copa Libertadores de América. Pues les estoy hablando nada más y nada menos que el profesor Francisco Maturana, quien nos acompaña y quien nos ha regalado este espacio de su tiempo para estar aquí con nosotros. Profesor Maturana, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí realmente, como colombiano, es todo un honor que usted esté acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas tardes aquí en Colombia. Buenas noches en los Estados Unidos. ¿Desde dónde se encuentra? Mauricio, muy buenas noches y tardes también acá en Colombia. La verdad que muy satisfecho, muy agradecido con Lucho por esta invitación que me permite reencontrarme con ellos, porque Lucho es todo. Es, digamos, parte de un grupo de seres humanos que jugaron fútbol y que me hicieron mejor. Son parte de mi fortaleza y mi orgullo por la forma como caminan la vida. Bueno, profesor Maturana, de verdad que para nosotros desde la Fundación Golden Steps es todo un placer que usted nos está acompañando el día de hoy. Y es que definitivamente no es que estemos hablando de más. O sea, realmente, profesor, usted partió la historia del fútbol profesional colombiano en dos. Desde la historia de ese fútbol, pues digamos que yo no soy tan joven, pero que sí me tocaron algunos de esos momentos históricos en los que definitivamente usted le regresó la esperanza a nuestro país en cuanto al fútbol profesional colombiano se refiere. Y por supuesto, mi compañera Catalina, tanto el Coroncoro Perea como yo, le tenemos unas preguntas ya planeadas para usted. Y bueno, esperamos que esta entrevista sea, por supuesto, muy amena, muy productiva. Y Cata, pues tenemos ya para él, para nuestro profesor Maturana, voy a decir nuestro, voy a tomar toda la confianza como colombiano que soy para que empecemos a hacerle, por supuesto, a Cata. Bueno, y también los cibernautas se pueden sumar también a estas preguntas. Profe Maturana, con su aporte a la dirección técnica del fútbol colombiano se dividió en un antes y en un después, como le decía mi compañero Mauricio. Cuéntenos cómo fue ese proceso para usted. Bueno, Cata, yo tuve la suerte de jugar fútbol. Fui jugador de nacional desde el año 72. Fui jugador de selecciones Antioquia, selección Colombia. Estuve en las eliminatorias del Mundial de España. Entonces, fui aprendiendo porque soy un aprendiz permanente. Fui aprendiendo y un día cualquiera, cuando era jugador de fútbol, me costaba levantarme. No sentía la misma pasión, entonces consideré que hasta ahí. Y me fui a la docencia en la Universidad de Antioquia, porque yo soy odontólogo también. Y estando en mi consultorio, un día llegó Luis Cubilla. Y Luis Cubilla me invitó a que volviera. No me convenció, pero sí me dijo que yo podía ser una persona que ayudara a los chicos a formarse como persona y como jugador. Entonces, él me guió, me orientó y al final terminé acompañándolo en una categoría en la liga. Y el otro año, esa categoría mostró ciertas cositas que atrajeron la sensibilidad de mucha gente. El año siguiente me nombraron jefe de todas las divisiones inferiores de nacional. Y resulta que esas divisiones inferiores ganaron en todas las categorías. Y allá aparece el Once Caldas. Y el Once Caldas me lleva por necesidad. Porque tenían problemas económicos, los extranjeros se habían ido y al final terminaron con un equipo de jugadores colombianos que se convirtió en el equipo de todos. Porque la gente seguía siendo hincha de nacionales, pero de Caldas. Hincha de Cúcuta, pero de Caldas. Hincha de Quindío, pero de Caldas. Entonces, esto hizo que Nacional me trajera otra vez acá. Porque yo estoy en Nacional desde los 12 años. Nacional me trajo. Y me hablaron por convicción que ellos querían hacer un equipo netamente de jugadores colombianos. Bueno, ahí arrancamos con el soporte, el abrazo de toda la dirigencia que creyó en el proceso como camino hacia el éxito. Ese año las cosas no salieron bien en cuanto al resultado. Tampoco mal, porque para ese momento histórico, ese puesto que ocupamos fue interesante. Nos hicimos ver. Empezamos a agarrar cierta adhesión nacional. Los dirigentes trajeron jugadores importantes, reforzaron eso. Y así, al final, cuando nos dimos cuenta, teníamos un equipo que el país entero lo reconocía. Ahora, incluso hay algunos que son acérrimos hinchas de sus equipos. Y me dicen, Pacho, en el 89 yo fui hincha de Nacional. Yo soy hincha de Santa Fe, pero en el 89 fui de Nacional también, por lo que ustedes representaron. Entonces, no fue una generación espontánea, sino fue el producto del día a día. El producto de dos, tres años de trabajo. Entonces, y sobre todo, la maleabilidad de los jugadores que, digamos, lo decía Extra Programa ahora, que yo me siento orgulloso porque me ayudaron a ser mejor. Porque para yo estar a la altura, tuve que aprender mucho, tuve que preguntar mucho. Entonces, no solamente de fútbol, sino de seres humanos que juegan fútbol. Entonces, ese Nacional cuando termina, ese Nacional en el 87 lo invitan a que sea el representante de Colombia en un preolímpico. Y vamos al preolímpico y en ese preolímpico, Colombia da un golpe de autoridad porque terminamos en la primera ronda, no sé, le ganamos a Brasil, a Perú. Empatamos con Uruguay, no sé mal, le ganamos a Paraguay. Y entonces, la prensa de Colombia se vio, porque a veces pasa que uno está buscando algo y no sabe. Pero cuando lo ve, lo reconoce. La prensa reconoció ese fútbol y se sintió ahí representada y hicieron, digamos, todo lo posible porque se continuara eso. Entonces, esa selección preolímpica pasó a ser la selección mayores que fue a la Copa América del 87. Y esa Copa América en el 87 nosotros ganamos el tercer lugar. Teníamos muchas posibilidades, o soñábamos con que podíamos ser campeones, pero nos ganó Chile y nos mandó a jugar por el tercer lugar con el campeón del mundo, que en ese tiempo era Argentina, con Maradona en su cancha. Y esa selección le ganó, jugó de tubo a tubo, le ganó. Entonces, ya básicamente eso fue como el pasaporte. Y después viene una clasificación mundial después de 28 años, que mi generación se crió siendo hincha de Brasil, siendo hincha de Argentina, porque Colombia no iba a los mundiales. Y a partir de ahí, no solamente se fue en ese año, sino que quedaron las bases para el 94 y para el 98. Yo entro un poco ahí en eso. En el preolímpico, le refresco un poco la memoria. Le ganamos a los argentinos, fue la primera vez, era la primera vez que le ganamos a los argentinos. Le ganamos un gol a cero con un gol de Bernardo Redín, tiro libre. Yo creo que ahí realmente comenzó, digamos, para nosotros, los jugadores y ustedes como técnicos, a convencernos de que realmente sí podíamos jugar ante los grandes y hacer el papel que finalmente hicimos. ¿Lo recuerdas, profe? Sí, claro, me acuerdo ese gol del Rey Redín. Recuerda que los brasileros que cubrieron ese campeonato a Redín le pusieron el Rey. Ellos lo comparaban con el Rey. Y fuera de eso la calidad humana de ese muchacho, de todos ustedes. Y yo me acuerdo de otra cosita que usted no la quiere decir. De pronto, uno mira desde el fútbol, pero es que el fútbol tiene una serie de componentes. De pronto, carácter, confianza, jugar en el terreno que te ponga. Y ustedes mostraron eso, mostraron fútbol y que no los iban a ganar de que eran más historia. No, no, no. Si había que ponernos duro, se pusieron duro. Y yo creo que ganaron el respeto también por ahí. Así fue, profe, efectivamente. Y no me dejaron a mí, ¿cierto? Porque cuando yo me di cuenta, ya habían salido ustedes a armar problemas por allá. Lo que pasa es que el profe no lo ha querido contar como es. Esa es una anécdota. De pronto, Mauricio y Catalina no lo teníamos aquí escrito. Yo no lo quise escribir, pero el profe lo salpicó. Hablando de ese carácter, efectivamente, ahí tuvimos un troquel con un jugador uruguayo. Donde me tocó hacer la de bolseador. En ese partido contra los uruguayos los eliminamos. Empatando el huevo, ellos tenían que ganarse. Ellos ganaban, los eliminaban. Nosotros les empatamos. Y el centro delantero, pues, era un muchacho de apellido Baez. Es grandísimo. Bravero. Guapo. Y a mí me tocaba marcarlo. Y la misión mía era no dejarlo hacer goles. Y ese día, pues, creo que fue uno de mis mejores partidos que pude haber jugado. Marcándolo. Me tocó pegándole, porque había que pegar. Él también me pegaba, yo le pegaba. Y al final de la historia, profe, el hombre me retó a pelear. Me dijo que nos veíamos en la villa. Porque estábamos concentrados en una villa. Estábamos todas las elecciones. Y terminó el partido. Me dijo que afuera nos encontrábamos. Y nos dábamos golpes. Yo le dije, ok, está bien. No hay problema. Yo voy y te busco. Y efectivamente eso pasó. Después, ya estando allá en la villa, yo fui y lo busqué. Y ahí nos tropeleamos. El grupo de nosotros, los colombianos, ni cuenta, se dieron. Se dieron cuenta después cuando pasó la pelea. Porque yo entré a mi cuarto, me duché. Salí como si nada. Y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso es una historia en la cual también ayudó mucho. Porque la gente del sur, por lo menos los futbolistas de Uruguay, Argentina, los paraguayos, decían que los colombianos éramos cagones. Que éramos miedosos. Que arrugábamos. Y bueno, ese día les demostré que no era así. Simplemente, pues, que nosotros no éramos peleadores. Pero que cuando nos buscaban, nos encontraban. Y eso era ese equipo que teníamos nosotros. Un equipo guapo, un equipo fuerte. Un equipo con mucha personalidad. Que después, en las canchas que fuimos a jugar, las canchas de Paraguay, las de Argentina, las de Brasil, nunca arrugamos y por eso ese grupo de nosotros hizo la historia que hoy en día, pues, nos tiene reconocidos a nivel mundial, profe. Lucho, pero es que no es solamente el hecho de estar presto para jugar en el escenario que le pongan a uno. Vos hablabas que en todas las canchas donde fueron, ustedes tuvieron la valentía de jugar. Porque la valentía es poner mis condiciones. Y ustedes les pusieron las condiciones a Argentina, en Argentina. Después les pusieron las condiciones en Wembley. Wembley. En Wembley. Y terminó el partido y todo el estadio parado aplaudiendo a unos morochitos que no los conocía nadie. Y después se fueron allá a la misma Europa a ponerle cara a los alemanes. Entonces, yo creo que el carácter y el temperamento, eso no es negociable. Porque no es solamente salir a pelear, sino salir a pelear mi fútbol, a poner mi fútbol, mis condiciones, desde la armonía y desde la parte colectiva que el colectivo estaba para lo que fuera. Sí, efectivamente, profe. Mire, ahí nos surge carta. Y, Mauro, nos surge una pregunta que es una pregunta que ustedes me la asignaron a mí. Acerca de ese Mundial del 90, donde se le empató al equipo alemán. Y es, profe, ¿cómo se sintió? ¿Cómo vivió usted particularmente con el cuerpo técnico? Porque nosotros los jugadores vivimos una cosa, pero ustedes como entrenadores, ¿cómo lo vivieron ese empate y esa clasificación a la siguiente ronda? Lucio, yo no había visto el partido. Y ahora, en ese tiempo de pandemia, que empiezan a poner partidos del pasado, lo vi, lo disfruté y me sentí más orgulloso que nunca de ustedes. Porque uno vive el partido, pero no lo ve con la tranquilidad que lo ve uno tiempo después. Ese partido, ¿sí se acuerda que nosotros fuimos? Porque antes era otra cosa, antes se hablaba de que América era para los americanos y Europa para los europeos. Nosotros fuimos a un grupo donde nos tocó Yugoslavia y Yugoslavia era la campeona de Europa. Nos tocó Alemania, posteriormente campeón del mundo, y nos tocaban los Emiratos, si no estoy mal. Ganamos el partido con Emiratos y luego perdimos el partido con Yugoslavia. ¿Qué pasó? Antes de eso, cuando nosotros alcanzamos la posibilidad de ir al Mundial, yo no sabía qué era eso y cómo se manejaba. Entonces me fui por todos los lados preguntando. Me fui a Ander Benotti a preguntarle qué tenía que hacer. Me fui a Ander Benotti a preguntarle qué tenía que hacer. Estudían de Bilardo, estudían de Luis Cubilla. Entonces casi todos coincidían en una cosa, blinde el entorno, blinde el entorno. No me decían nada más, sino que blinde el entorno. Yo, digamos, aprendí, hablé con Don León, estuvo de acuerdo, vamos a blindar el entorno, nos vamos a poner una sede de concentración, si así se puede llamar eso, donde estemos nosotros. Y ahí apareció la Villa Palavecini. La entrada estaba a dos kilómetros y entonces los periodistas llegaban y se quedaban a la entrada y nosotros ya cuando habíamos terminado lo recibíamos y nosotros ahí, pues, hombre, jugábamos cartas, jugábamos ping-pong, poníamos la música, bailábamos, lo que sea. Y después de ese partido que nosotros perdimos con Yugoslavia, nos vinimos para la Villa, callados, nos abrazamos, lloramos, lloramos, pero nos miramos a los hoy, nos dijimos las cosas. Al otro día, éramos más fuerte y ya queríamos que viniera el que viniera. Y en ese camino vino Alemania. Entonces yo la estaba esperando con ansia porque yo sentía que era más fuerte a partir de ese encuentro, de ese abrazo que nos dimos, de esas lágrimas que salieron de nosotros, pero como grupo crecimos mucho en medio de esa intimidad, de ese blindar el entorno. Y eso uno lo dice con una alegría y después yo mismo me hago reclamos, pues yo me dejé seducir, me dejé, digamos, en un momento determinado dejar llevar que esta selección del 94 era la selección que iba a unir el país, que abríamos las puertas, que estuviéramos juntos y abrimos las puertas y el entorno nos blindó y cuando perdimos la primera vez no pudimos llorar, no nos pudimos mirar a los ojos, no nos dijimos las cosas. Profe, una excelente radiografía lo que realmente pasó y usted se adelantó a un tema que pronto más adelante lo vamos a tocar es el Mundial del 94. Pero volviendo al Mundial del 90, recordarle a usted una anécdota que tuvimos porque estábamos viendo el partido Italia, ¿con quién estaba jugando Italia? yo creo que ese día su clasificación. Que nosotros, nosotros estábamos todos reunidos en una habitación y estábamos apostando para que Camerún pasara y nosotros pudiéramos jugar contra Camerún. Y usted llegó a la habitación así de sorpresa y se metió en la conversación y nosotros le preguntamos a usted, bueno, profe, ¿a usted quién le gustaría que clasificara para jugar contra nosotros? ¿Italia o Camerún? Porque nosotros ya habíamos elegido que fuera Camerún y usted en su sabiduría y con toda la tranquilidad en el mundo nos manifestó, me encantaría Italia. O sea, quisiera que nos explicara aquí a los hibernautas por qué ese pensamiento, por qué creía usted que era mejor contra Italia y no contra Camerún. Bueno, es que los grandes apasionan más allá de que después uno se da cuenta que nos enfrentamos porque es muy fácil decir, no, a nosotros nos ganó Camerún. Sí, pero nos ganó el mejor Camerún de la historia. Nos ganó ese Camerún que en ese tiempo en los ámbitos futboleros de los análisis se decía que los africanos estaban prestos a ganar un campeonato del mundo y ha pasado el tiempo y no lo han ganado porque el fútbol es así de mágico. Doscientas once federaciones y apenas ocho han ganado pero en ese tiempo se decía que los los africanos estaban cerquita. Italia es un desafío atractivo porque íbamos a jugar contra un campeón del mundo y uno sabía de la capacidad de ustedes. Yo no creo que haya habido que bajamos la guardia sino que en realidad el equipo fue bueno ese Camerún pero ¿ustedes acuerdan cuando salíamos cuando salíamos los dos por el túnel? esos muchachos de Camerún casi que le pedían autógrafo a ustedes le miraban los guayos que tenían y todos hablaban había una sensación de asombro de admiración de respeto por ustedes así como hacíamos nosotros con los alemanes exacto así hacíamos nosotros con los alemanes y así posiblemente hubiéramos hecho con los ingleses o con los italianos y eso no es malo porque el respeto no es para para esconderte el respeto es para sacar lo mejor de vos porque si no sabes que te fusila Cata quedó muda mi compañero Mauro con la próxima pregunta pero Mauro está por ahí está conectado o hay problema aquí estoy aquí estoy ustedes no se imaginan súper concentrado porque es que esas anécdotas uno las hubiese querido tener en el momento en que se vivieron pero digamos que pues hasta ahora la internet las redes sociales nos permiten tener ese contacto tan cerca con leyendas del fútbol colombiano pero bueno yo le voy a cambiar un poco de tema al profesor Maturana y ahora quiero preguntarle profesor cómo fue ese reto de haber dirigido simultáneamente a la selección colombia y al club atlético nacional porque como lo decía en la presentación suya pues fue nuestra primera copa américa y nuestra primera copa libertadores cómo fue ese reto de dirigir simultáneamente los dos equipos Mauricio yo creo que eso fue digamos una valentía de dirigencial porque acá en Colombia no hay nada fácil y más cuando hay esas rivalidades ese tema o ese camino ya lo había recorrido Holanda y Holanda era el país futbolísticamente hablando que todo el mundo amaba por la forma como quería conseguir las cosas nunca la consiguió pero queda en el corazón de todo ese Holanda que tenía tenía una base en un equipo que era el Ajax entonces ese equipo entrenaba entrenaba Don León pensó lo mismo y dijo bueno vamos con ese Nacional y Nacional tenía jugadores muy importantes muy buenos si había algún jugador fuera igual a los que tenía Nacional yo pues normal me definía por el jugador de Nacional porque no era malo sino simplemente porque era aprovechar que lo tenía todos los días llegó un momento en que el maestro Tabárez logró decir que la elección de Colombia era un caso aparte porque entrenaba todos los días y la verdad Nacional entrenaba todos los días entonces nos dio para como Nacional ganar ese logro y después ese equipo se hizo fuerte con la llegada de los Valderrama de los Redín de los Iguarán de los Rincón y no solamente que llegaron sino que es que yo diría que los muchachos los atrajeron ¿por qué? porque llegaron como a su casa ya después no le querían ir queríamos todos ser Nacional o todos ser Colombia entonces acá le abrió las puertas había casos tan puntuales que me pasó en alguna ocasión que yo veía estaba jugando por ejemplo una vez en Nueva York un calor tremendo y primer tiempo cero cero y yo entro al camerino y está en el suelo deshidratado Carlos Mario Ollo y está León Villa con una toalla mojada echándole aire entonces el compañero de puesto entonces yo lo miro y él me dice tranquilo Pachito que mientras juegue que lo hago bien que lo haga bien porque si me da papá ya no vuelve a jugar más entonces eso muestra la amistad y la competencia no era amistad de regalar no era amistad que nos permitía competir para jugar el mejor también estoy muy atenta y me quedo impresionada como de un consultorio odontológico sacándole el cuerpo al propósito el propósito llegó y lo sacó a usted es increíble y como dice mi compañero Mauro no nos imaginamos muchas veces todo lo que pasa detrás de cámara que son las anécdotas inclusive que más muchas veces te edifican y te enseñan los invitamos a los cibernautas a que acompañen a arroba francisco maturana oficial y arroba coroncoro vamos a seguir con las preguntas Mauro a todos los seguidores de arroba coroncoro soccer club que nos siguen a través de esta página y por supuesto a todas las personas que se han querido vincular de alguna manera a la fundación golden steps y bueno pues tengo otra pregunta y bueno yo quiero aquí recordar uno de los momentos más gloriosos para el fútbol profesional colombiano y es precisamente la primera copa américa que gana nuestra selección colombia de la mano suya bajo su dirección profesor maturana y bueno pues antes de la copa américa que pena antes de la copa américa quiero hablar de la copa libertadores porque bueno hay muchas preguntas primero porque se juega en bogotá y no se juega en la ciudad de medellín donde todos hubiésemos querido que se hubiese jugado hablo como antioqueño en este caso y segundo pues qué significa profesor maturana este triunfo para la sociedad colombiana digamos en uno de los momentos más difíciles para nuestro país en los temas de orden público en los temas de violencia en los temas de narcotráfico a ver yo creo que esa copa marca un punto de partida importante y una manera de hacernos más visible nosotros en nuestro caminar empezamos a encontrar digamos aceptación respaldo cariño en casi todas las ciudades de Colombia Barranquilla fue una que básicamente nos reconoció y nos apoyó en su momento incluso cuando íbamos a jugar contra juniors esa copa américa esa perdón esa copa libertadores hay una serie de manejos dirigenciales no de acá sino del otro lado que ellos dicen que que el estadio no tiene la capacidad para albergar esto albergar una final es más me acuerdo que el el alcalde y el gobernador todos querían poner digamos esas esas sillas metálicas y cosas por el estilo hacer algo para cumplir con las expectativas pero no no lo aceptaron pero en el fondo yo sabía cuál era el entrenador de olimpia fue la persona que me puso a mí a entrenar fútbol fue la persona que me mandó a Uruguay a prepararme fue la persona que todas las noches yo pasaba por su casa que me ponía tarea que cuando yo estaba trabajando con los pelados de 12 años él estaba en la malla gritándome que tenía que hacer ese era el entrenador de la olimpia mi padre futbolístico y yo lo conocía y yo sabía que él le tenía pánico a la altura entonces cuando me dicen que no se puede jugar acá yo converso con los muchachos porque son decisiones que uno las toma pero tiene que ser con el consenso cierto no para discutir sino para que ellos entiendan por qué y quieran y se aferren a que esa es la mejor decisión entonces yo los invité a que jugáramos en en Bogotá porque Bogotá había sido una plaza difícil para nosotros y que sería muy lindo que en esa plaza nosotros nos pudiéramos consagrar campeones y hay algo nosotros perdimos en Bolivia perdón en Paraguay y cuando veníamos en el avión ya yo quería que el partido fuera mañana porque sabía que teníamos con que darle la vuelta a eso y vinimos acá nos concentramos nos abrazamos nos miramos a los ojos nos hicimos fuerte y nos fuimos para Bogotá y no nos fuimos solo yo diría que yo no sé cuánta parte de la ciudad se fue para Bogotá entonces por todos los lados donde fuimos nosotros a Bogotá nos encontramos con gente de Medellín y yo le decía a los muchachos que la altura nos iba a molestar porque en ese tiempo la altura como que tenía algo ahora como que no que la altura nos iba a molestar pero que les iba a molestar más a ellos y fue así Olimpia estuvo no sé toda la tarde montaba en un avión por ahí dando vueltas y bajaron justico para llegar a eso y al final yo creo que les costó pero básicamente fue eso que tratar de buscar una ventaja porque nosotros no escogimos lo que ellos querían y ahí nosotros yo creo que desde la fortaleza grupal se consiguió el objetivo más allá de la energía de todo el país Muy bien las dos siguientes las dos siguientes preguntas quiero dejárselas al Coron Coro Perea quien también fue protagonista en el Mundial Italia 1990 Luis adelante No, Catamira quería digamos acotarle un poco al profe o ayudarle un poco con lo de Bogotá o sea el hecho de nosotros ir a Bogotá que era difícil para nosotros esa plaza los bogotanos se manejaron de una forma increíble con nosotros o sea Bogotá en ese momento ellos para ellos ese nacional jugando esa final era como si hubiera sido Millonarios o Santa Fe realmente sentimos el apoyo de todos los bogotanos inclusive cuando ganamos la copa nos hicieron de Finlay y todo eso porque realmente se identificaron con nosotros no como como el equipo rival que había sido en partidos anteriores sino que se identificaron como colombianos y eso la verdad fue maravilloso para nosotros el haber recibido ese apoyo de los bogotanos en todo momento para que nosotros ganáramos esa copa pero bueno Cata yéndonos nuevamente al mundial del 90 de pronto el profe no nos terminó sobre sobre la eliminación que tuvimos a mano de los de Camerún realmente que nos fuimos a ese partido extra ¿cómo lo vivió profe? no solamente los 90 minutos sino esos 30 minutos adicionales en ese calor que había ¿cómo hizo? ¿cómo lo vivió para poder reacomodar el equipo y que el mismo no se le cayera? no Lucho ustedes me lo hicieron vivir porque yo nunca nunca en el transcurso de los 120 minutos tuve la sensación de que íbamos a perder porque hay veces que uno encuentra que un rival que te supera y que tienes pocas posibilidades entonces ya uno empieza como a dosificar y a manejar otro tipo de cosas pero en ese partido con Camerún daba la sensación de que en cualquier momento nosotros hacíamos el gol en cualquier momento hacíamos el gol porque si Camerún llegó un momento que iba ganando cero pero fueron dos errores de nosotros no era producto del fútbol de ellos de un dominio porque nosotros tiró en el palo posibilidad de gol y gol de Camerún nosotros seguíamos lo mismo hasta cuando viene el destatiempo y viene el gol de Bernardo si no estoy mal y ahí ahí ya me angustié porque me hicieron angustiar los del banco porque a ver que te digo yo tengo a mi lado a Rubencho no sé quiénes otros estaban y no cantaron el gol el gol lo cantaron ustedes los que estaban allá adentro y sacaron el balón rapidito porque es que ya nosotros sentíamos que se acababa pero la angustia del banco era que iban a crucificar a René algo que que era algo que no no tenía no tenía sentido ¿me entiende? porque se sabe muy bien que nosotros somos una estructura y no hay fallas individuales sino que falla la estructura entonces los muchachos estaban tristes porque no iban a decir que quedamos 2-1 sino que ese gol era el que nos había eliminado y es más a tal punto acuerde que cuando termina el partido yo estoy triste claro que estoy triste yo soñaba ya con con el otro rival que nos tocaba ya yo sabía quién era entonces estoy ahí bregando a organizar mis ideas y con ganas de llorar y todos están ustedes en el camerino allá con ya habían quitado los guayos con las piernas entre los brazos así y yo me agacho así y empiezan a llamar que pacho para la rueda de prensa espera un momentico espera un momentico espera un momentico mientras yo organizo mis ideas que voy a decir yo ya entonces yo estoy así cuando de pronto yo veo a René que está ahí con los brazos la cabeza ante los pies entonces yo los llamo y le digo loco vamos acompáñenme allá para que expliquemos esta cagada entonces René inmediatamente listo pacho y se fue puso al frente algo que no tenía que ponerse al frente pero él sabía que la gente era evidente esa jugada que era parte de del esquema del esquema porque nosotros no jugábamos con 10 jugadores y un portero sino con 11 jugadores entonces René en ese momento era el libero y hizo una jugada que tenía condición para hacerla y el otro tenía más experiencia de más años y robó pero 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 nunca nadie de nosotros lo señaló porque nosotros no somos de señalar efectivamente profe yo creo que nos vamos al mundial de 94 después de esa brillante eliminatoria que tuvimos en el 93 mucha gente me pregunta y sobre sobre ese partido que se jugó ante los argentinos como el partido en cual nos puso futbolísticamente en el ámbito mundial qué recuerdos tiene profe de ese partido bueno es un partido que se jugó mucho antes Lucho ese partido se jugó en la Copa América en la Copa América de Ecuador nosotros jugamos un primer partido con Argentina y yo me acuerdo muy bien esa Argentina ya yo no sé cuántos partidos invicto es una generación buenísima y me acuerdo que cuando salían en el túnel empezaron a decirse cosas y el uno le decía que estos negros que yo no sé qué y el otro le contestaba y sonaban los zapatos y el partido fue un partido de choque choque viene choque va creo que hubo hasta un expulsado el partido termina empatado después nos tocó jugar otro partido entonces ya los argentinos sabían a qué querían jugar si querían fútbol vamos a jugar fútbol si querían meter vamos a meter entonces hubo ese respeto y sí profe ese expulsado fui yo en Ecuador yo no quería decir no quería decir hermano pero bueno pero 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 entonces bueno terminó el partido después vino el 1-1 que al final termina por penalti cierto pero lo importante es que si ellos querían que había que meter ahí estábamos si ellos querían que había que jugar ahí estábamos y después a los días viene el partido de la eliminatoria ese que jugamos en Barranquilla claro ese partido fue muy bien jugado entonces nosotros estábamos listos qué quieren los argentinos cómo quieren para atendernos bueno listo vamos a jugar fútbol y jugamos fútbol y ahí ganamos nosotros después vamos a Argentina y ya nosotros a lo que sea usted sabe la noche la noche fue brava porque en ese tiempo todavía iban a gritar los hinchas a no dejar dormir y los carros llenos de cosas y palabra viene palabra va al final nosotros pusimos un baloncito encima del bus para explicarle a todos que el problema era el balón que el problema no era que no teníamos historia que el problema no era que éramos visitantes no no el problema es el balón un partido muy complicado un partido muy complicado es más en un momento determinado ya yo andaba estaba pensando en el en cambios porque no me sentía cómodo hasta cuando aparece el gol y aparece después de de una noche excepcional de o una tarde excepcional de Oscar Oscar estuvo brillantísimo ya ustedes cogieron confianza y cuando yo iba a hacer el cambio ya estaba calentando que iba a entrar y cuando Bolillo me dice Pacho dejemos que ya vamos ganando ya los muchachos ahora sí están porque yo sentía que no estábamos entonces Bolillo me dice bueno Pacho ahora sí está vamos a mirar esos 10 minutos primeros minuticos a ver qué pasa y en esos 10 primeros minutos viene el gol viene el gol viene el gol y después otro y ustedes ya se sintieron cómodos respetaron porque fue muy importante que respetaron al rival y cada que cogían los morochos esa pelota eso terminaba en gol que esto que lo otro ahí me acuerdo me acuerdo Lucho un hecho que faltando pues ahí como 5 minutos el tren Valencia está lesionado y empieza a gritar que cambio 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 y a caminar y a cojear y el médico iba y todo y me dicen Pacho cambio y él viene el profe cámbiame y yo decía nada ahí te morís ahí te morís ya yo sabía que quería salir aplaudido y cuando hay una cosa tenemos que aplaudir tienen que salir todos aplaudidos ahí te morís sí profe mira para completarlo un poco como anécdota yo creo que ese partido muchas veces el aficionado no se da cuenta qué es lo que pasa antes de los compromisos y es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que ilustrar al aficionado o sea en mi concepto un partido que lo ganaron ustedes desde 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 el inicio porque ustedes como directores técnicos más los directivos eh buscaron el lugar apropiado para que nosotros estuviéramos aislados a de los hinchas reverdes digamos de los argentinos porque siempre siempre fue así en aquella época cada vez que un equipo visitante iba a jugar a Argentina o a Uruguay o a Paraguay siempre enviaban una barra la mal llamada barra brava con tambores y todas esas cosas a no dejar dormir a poner problemas y y ustedes eh nos hicieron concentrar en en un hotel eh como de de diez pisos y en los últimos pisos cosa de que nosotros no pudiéramos escuchar ningún ruido no tuviéramos ningún problema y esa tranquilidad que tuvimos esa noche fue la que la que nos bastó para para después llegar nosotros al al campo eh sabiendo de que realmente habíamos dormido bien habíamos comido bien que lógicamente pues si jugamos en Argentina pero que que no pasaba más y de ahí no pasaba más entonces yo creo que es importante que que la gente supiera eh estos menesteres que que pasan antes de un de un compromiso estos perfecto dice en los cata si y por aquí hay una pregunta de Alex Carvajal que les hace al profe y a Luis dice en los barrios y ciudades de todo el mundo se abren todos los días club deportivos que creen ustedes Luis y profe Maturana que les falta a estos club para formar a estos jóvenes profesionales según la experiencia que tienen bueno es muy difícil hablar desde la distancia yo creo que sería una irrespeto uno ir a a criticar o a juzgar o analizar un club que uno que uno que uno no conoce de toda manera siempre la ilusión los deseos marcan marcan un camino entonces esa ilusión esos deseos tienen que ir en compañía de de el diseño de ese caminar entiende porque yo con el corazón no es suficiente yo creo que si yo quiero hacer una una escuela de formación tengo debo tener formadores entonces debo formar los formadores o traer formadores que estén ahí y sepan cuál es cuál es digamos la intención después yo creo yo quisiera que que borráramos un poquito el tema futbolista y nos entremos en seres humanos que juegan fútbol entonces no solamente hay que enseñarles de fútbol sino que hay que enseñarles los principios los códigos los de vida que son los que en un momento determinado califican o determinan un ser humano yo le complemento a lo que dice el profe a este amigo que nos escribe hay unos principios y unos valores de vida que realmente pues son los que tienen que entrar a como actores principales para la formación de estos chicos yo creo que si el el director o el dueño de este club sabe exactamente qué es lo que quiere con su proyecto entonces desde desde esa mirada tiene que fundamentar su proyecto para que de esa forma pues los chicos que van a formar puedan ser esos personajes del mañana a través de unos valores y unos principios de vida muy bien coron coro cata profesor maturana pues yo quería referirme también a que no todo es color de rosa y precisamente hubo un hecho lamentable en el fútbol profesional colombiano y se trata precisamente del asesinato de uno de sus muchachos profe maturana de Andrés Escobar bueno no sé ni qué preguntarle al respecto pero pues usted qué enseñanza le deja este hecho tan lamentable para el fútbol colombiano y para el fútbol suramericano mundial bueno yo tengo una visión diferente de eso siempre inundado con el dolor porque a todos nos dolió porque eran nuestro hijo nuestro hermano nuestro primo nuestro era todo para nosotros motivo de alegría un ser humano fantástico fantástico pero a mí me cuesta pensar que haya alguien tan maquiavélico que haga un plan para matar a una persona por eso yo veo y es más si Lucho se acuerda cuando terminó el partido que nosotros nos quedamos ahí en el suelo yo les dije ya yo le había dicho que terminaba esto y que le dedicáramos tiempo a la familia que le habíamos nosotros hemos estado por ahí un año y pico concentrado en todos estos estos tres años entonces que le dedicábamos tiempo a la familia y que nos diéramos cuenta que la calle está dura que no estaba para salir por ahí para ningún lado muchas de las familias se habían ido a Estados Unidos incluyendo la de Andrés Andrés se pudo haber quedado en Estados Unidos con su familia pero la condición humana el cariño que tenía por nosotros lo hizo que él nos acompañara en el regreso porque él dijo yo voy a poner la cara de qué no sé él decía voy a poner la cara bueno total el día que mataron a Andrés no sé no hicieron nunca el inventario de cuántos médicos mataron de cuántos abogados mataron de cuántas enfermeras mataron ese era el país y le tocó y le tocó a Andrés pero yo no creo que haya sido por matar por ese autogol de pronto en esa discoteca hubo una una discusión alrededor de eso pero en ese tiempo en Medellín no se discutía o en Colombia era el que primero el que el primero desenfundara pero no creo que haya sido producto de un plan porque esto sí sería pues inentendible eso es inconcebible mejor dicho que hay un plan para hacer eso simplemente las circunstancias del país llevarán a eso así como murió mucha gente en esa época profe para ir finalizando ya este conversatorio quiero que le dé un mensaje a las empresas a las personas a las instituciones públicas y privadas en general a todos los que quieren sumarse a este proyecto que que está iniciando Luis con su equipo de trabajo con la comunidad porque Luis es un pedacito de usted de todo lo que usted le enseñó él hoy en día también lo transmite y queremos escuchar de su voz ese mensaje para todo el sector público y privado y todas las personas que quieran tomar la decisión y que nos ayuden a ayudar y a cambiar vidas bueno yo creo que el fútbol tiene el fútbol es el fenómeno social político económico deportivo cultural más importante que tiene la humanidad hace unos 10 15 años se decía que una sexta parte de la humanidad está tocada por el fútbol ahora es más ahora es más a partir de la inclusión de de las mujeres después hay algo que que el fútbol tiene una gran responsabilidad con la humanidad una gran responsabilidad ¿por qué razón? porque hoy la deserción escolar es extraordinariamente amplia es preocupante pero ya los niños no quieren estudiar ¿por qué? porque todos o gran parte sueña con que van a ser jugadores de fútbol entonces el fútbol asumiendo la responsabilidad que tiene con la humanidad tiene que acogerlos y educar esos posibles futbolistas y puntuales seres humanos educarlos entonces el fútbol se convierte en algo educador porque si queremos una sociedad queremos una humanidad mejor tenemos que formar esos seres humanos mejor y el fútbol es un vehículo fantástico así que esa responsabilidad social que tienen las empresas yo creo que se vería bien reflejada a través de ayudar en este proceso de formar seres humanos mejores bueno y estamos llegando al final de esta transmisión no sin antes darle un sentido de agradecimiento al profesor Maturana quien nos acompañó y con sus historias nos motivó a seguir trabajando incansablemente por los sueños de cientos de jóvenes a Mauricio a la fundación Golden Steps y a por supuesto Luis Carlos Perea que es quien hace realidad este espacio compañeros Luis quieres agregar algo bueno realmente sí ante todo darle las gracias al profesor gracias a ti Catalina gracias a Mauricio y en general gracias a a todos los amigos que de una u otra manera han ayudado porque de hecho me han ayudado muchísimo a llevar a cabo este sueño de poder ayudar a educar formar a estos niños a estos jóvenes desde mi vereda una vereda a la cual allí tengo a mi mentor o es quien me enseñó todo lo que sé o gran parte de lo que sé me lo enseñó el profesor Maturana y eso es lo que yo estoy tratando de trasladarle a la vida lo que la vida me dio es lo que estoy intentando hacer a través de esta fundación y espero y confío que los empresarios los dueños de empresas puedan tener esta conciencia social y nos puedan ayudar no solamente a mí a todos aquellos que realmente estamos metidos estamos envueltos en este proceso que nos puedan mirar y nos puedan apoyar porque realmente los niños y los jóvenes lo necesitan y de hecho profe queremos invitarlo a la próxima gala que estamos planeando tener para el 30 de octubre queremos traerlo a usted acá conjuntamente con Valderrama a Aristi y el loco queremos hacer una gala de galas así que queremos comprometerlo aquí profe públicamente mucho usted sabe que llega un momento en que los hijos lo mandan a si no pregunte señor así es con gusto encantado usted sabe que siempre estar con ustedes es fortalecerme muy bien yo quiero pues antes de finalizar enviarle un mensaje a todos los cibernautas que nos ven a esta hora desde la ciudad de Medellín Colombia donde yo me encuentro el profesor Maturana también se encuentra en Colombia y en los Estados Unidos en donde están Catalina y el coroncoro Perea para que se vinculen a la fundación Golden Steps y nos ayuden a ayudar y nos ayuden a hacer realidad los sueños de cientos de niños y de cientos de jóvenes que ven en el deporte por supuesto una oportunidad un proyecto de vida ayúdenos a ayudar aquí tenemos aquí en la parte de abajo todas nuestras redes sociales nuestros hashtag para que por supuesto se suben a esta gran causa y por supuesto pues bueno para el coroncoro como siempre un placer para mí acompañarlos y en este caso el profesor Maturana gracias profesor Maturana quizá yo era un niño cuando pasaron tantas cosas pero le digo que para mí es un placer realmente estar en este momento y poder hablar con usted y poder escuchar tan de cerca todas estas anécdotas que como les repito en esa época me hubiese encantado entenderlas de la manera como hoy las estoy entendiendo profesor Mauricio muchísimas gracias y nada ahí tiene cerquita a Lucho y teniendo a Lucho tiene a todos esos muchachos que son maravillosos y hay muchas cosas que nos ayudaron a crecer nos vemos en la gala profe yo creo que finalizamos con el video oficial de la fundación una feliz noche y gracias por acompañarnos bueno felicidades a ustedes también gracias a todos hola soy Catalina Osorio de la fundación Golden Steps y el día de hoy tengo un gran invitado amigo y futbolista Luis Carlos Pereira ¿cómo estás Luis? muy bien Catalina efectivamente yo soy el coroncoro mundialista colombiano Italia 90 USA 94 cuéntanos un poco de tu programa talentos infantiles y cómo comenzó Golden Steps es una fundación sin ánimo de lucro que se ha hecho la hemos diseñado para ayudarle a los niños y jóvenes de la comunidad de escasos recursos y efectivamente y efectivamente se creó por una historia propia mi historia en la cual nos remontamos a mucho tiempo atrás cuando yo era niño cuando era joven y comencé a jugar fui ayudado por muchas empresas generosas que de una u otra forma ayudaron a crear ese sueño en mí de ser jugador profesional a quien va dirigido este programa este programa va dirigido a los niños y jóvenes entre 4 y 14 años esos niños que son talentosos niños con ganas con deseos pero que no tienen recursos porque sus padres por una u otra razón no tienen como ayudarlos ahí es donde la fundación Golden Steps entra a ayudar a estos muchachos explícanos un poco de tu eslogan que me encanta el fútbol es de todos y para todos esto quiere decir Catalina que los niños niñas y jóvenes no deben desistir de sus sueños por falta de recursos y nada más gratificante que los niños cuenten su experiencia con Luis Perea veamos estas imágenes la más importante que he aprendido de coach Perea es cómo jugar físicamente y mentalmente en los juegos de los juegos me encanta jugar en corte en corte en corte porque no puedo tener amigos y aprender estrategias que puedo usar en un juego me aprendo a jugar y jugar con mis amigos y con la ayuda de la comunidad de patrocinadores podemos hacer el sueño realidad de un niño por medio de donaciones materiales económicas o voluntarial cata el fútbol es para todos y es de todos ayúdanos a ayudar todos los